PRIMICIÓN SE QUIERE FORE SE QUIERE FORE PORQUE ES OZO ME GANTIERA QUE TE TE LLARÁ QUE TE RONORO LO QUE TE TIERAS DE LOS OZO Y ETO EL SEÑOR CIO PORQUE ES UNA PRIMICIÓN DE LOS CHICOS DE LA CUFIA PORQUE ES UNA INCORRACIÓN PARA TODO EL PERÚ Y EL MUNDO AHÍ SIBE DONITO TE LLARÁ 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 COMO HISTE TE LLARÁ TE LLARÁ TE LLARÁ Te puedo decir a donde quiera, porque no quiera Te puedo decir a donde quiera, porque no quiera Te puedo decir a donde quiera, porque no quiera Si es nubes, lo perdí, es divorciarte, mi plan y mi amor Me da, 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 me da. Debería con oro, lo que te quieras, de vosotros Te puedo decir, a donde quieras, a donde lo quieras Te puedo decir, en el divorcio, porque te llaman, con el dolor Te puedo decir, a donde quieras, a donde lo quieras Te puedo decir, en el divorcio, porque te llaman, con el dolor ¡Golito, caras! Te puedo decir, a donde quieras, a donde lo quieras Te puedo decir, en el divorcio, porque te llaman, con el dolor Te puedo decir, a donde quieras, a donde lo quieras Te puedo decir, en el divorcio, porque te llaman, con el dolor ¡Golito, caras! ¡Golito, caras! Mariano Rodríguez Mariano Rodríguez, feliz cumpleaños Y donde está la gente, con la mano para arriba, para arriba, para arriba Bueno, bueno, hoy, por si acaso, mochila, está pasando por un momento difícil Difícil de su salud, está mal de salud viejo. Mucha, 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 mucha. Voy a traer, cochila, si le trae. Está con descanso médico, cochila. Pero la próxima semana ya se reintegra los chicos de la cumbia. Bueno, no tenemos una cochila. Tiene, tiene, no tenemos una cochila. Pero tenemos... Pero tenemos una cochera. Locherita. Mochila está con un tratamiento recontra duro. Sí. Me han dicho que la han visto, mi doctor. Ajá. Trabajando. Acuérdense, mi doctor. Acuérdense, mi doctor. Acuérdense, mi doctor. Mientras Chompira compra su chaufa. Y ahora ya, mi tajarrito. Y ahora ya, Joanita. Ganina. Ganina. Najarrito. Comenzar a los gozarros tomando y grotando, señoras y señores. Van a... Ariadna Rodríguez. Vamos. Vamos con el de miedo de saber para los de la niña y 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 los de la niña. Soy Rana González. Mariano Rodríguez. Polina Rodríguez. Polina Rodríguez. Buenas, macho. Buenas, macho. Tome tu renche a tu madre Oye, oye Llena otra mano Como de mí Y brinca el mío Si se da a tu sentir Y brinca el mío Por tu fuera ahora sí Y me he oído el recuerdo Con cariño para ti Chicos de la comunidad internacional Tonito, el vive Cuatro amatúpe Con cariño Para Pachurro Para Pachurro Buena Pachurro Rigo Amai Julio Pachurro y Goku Música Y brinca el mío Y brinca el mío Si se da a tu sentir Y brinca el mío Por tu fuera ahora sí Música Y brinca el mío Dentro de mi amor, que en el amén se se mueve el sol y adiós Y lo que ya lo pongo, me voy a cantar Todo tu respeto, que no se me lleno ¡Y sí! Y me debí tu recuerdo Para la mamá, para la mamá Y me debí tu recuerdo Para la mamá, para la mamá Para la mamá, para la mamá Y lo que ya lo pongo, me voy a cantar Todo tu respeto, que no se me lleno Y lo que ya lo pongo, me voy a cantar Y lo que ya lo pongo ¡Buenas llorias! ¡Cierro Ateros! ¡Cocho! ¡Hi! Llora a Toquillos ¡Pasito, la y Martín Potella! ¡Pieve! ¡Nadie! ¡Havita Totella! ¡Falix! Música Te vuelvo a irnos de todo, y poquito a poco a poco Voy a volver a ver, todo tu recuerdo, todo tu recuerdo Y me vendí tu recuerdo, para alcanzar, pues para cantarme Y me vendí tu recuerdo, para me acabar, pues para cantarme Y quiero conservar, cantando lo de mi no, y de mi no, y de mi no conmigo Y de mi no conmigo, y de mi no conmigo Vive, y de mi no conmigo, y de mi no conmigo Vive, y de mi no conmigo Cuatro por tu no conmigo Y me debí tu recuerdo, para dejarme, para dejarme Y me debí tu recuerdo, para dejarme, para dejarme Pero no sepa, yo te hago lo mío, y te hago lo mío Y vamos a volver, para dejarme Buenas Chompiras Son igualitos Hoy uso de PCA para Pachurro, Papazón Está en fábrica de sueños Para Patón, Gringo, Mike, Julio, Paqui, Papacho Pachurro, Pazón, Patón, Gringo Chompiras es la fábrica de sueños Los Chompiras Los Pinchoras Chompiras y Pinchoras Va, Gaby Cuantas veces Arilla, Arilla Rodríguez ¿Cómo te amo, bebé? Falta de dientes de oro ¿Qué opinás? Falta de dientes Igualito Igualito Donito Dime ¿Qué opinas veces Que tal a loco de mí Y si el hombre Pensaba en ti Pensaba en ti ¿Cuántas veces Si el hombre Estaba conmigo Dime Yo no sé saber Dime Dime Ah, voy a pedirte Dime 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 Suelten su cumpleaños Ana María Rodríguez Javi Junito Pilar Ahí Para yo salir No, 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 no. No, yo me da nada Sabe a mí, pero con mi hija, pero no, pero no Vete de comer, vete de comer Y yo no voy a pasar, y yo no voy a pasar Vete de comer, y yo no voy a más Feliz cumpleaños, María Rodríguez, con mucho cariño María Rodríguez La gente bonita que está apareciendo hoy, a Javi